Es la unidad de bomberos la que en el plazo de una semana debe presentar el informe a partir de las investigaciones sobre el origen del incendio. Hoy ya con personal peritos también nuevamente de bomberos, estamos iniciando lo que es la parte de elevamiento de todos los daños que ocasionados en el lugar, tanto en todas las tiendas que están justamente pertenientes de aquí a Rosario y Alquidalga, pues obviamente se va a hacer lo que es la colección de indicios, evidencias, para determinar cuál ha sido el inicio y la causa de este incendio que ha causado tanto daño. ¿Cuánto va a demorar este trabajo, coronel? Ya en primera instancia les comunicaba que una etapa mínima son de tres días, una etapa máxima más o menos va a ser una semana, hasta tener un informe completo detallado de cuál ha sido la causa de este incendio. Y del 100%, ¿cuánto ha quedado reducido a cenizas? Hoy día ya vamos a hacer el ingreso justamente a todas las locaciones, a todos los ambientes aquí, para hacer un informe detallado justamente de cuáles son los daños causados por este incendio.